Realizamos este ejercicio y lo primero que vamos a realizar es cada una de las fracciones mixtas convertirlas a fracciones impropias. Empezamos con esta fracción mixta. Vamos a multiplicar el entero por el denominador. 2 por 3 es 6 y le sumamos el numerador. 6 más 2 es igual a 8 y lo escribimos como numerador de la primera fracción impropia. Y en el denominador escribimos el mismo denominador que tiene esta fracción que es el 3. Es decir 2 enteros 2 tercios en fracción impropia es 8 tercios. Y realizamos el mismo procedimiento con las otras dos fracciones mixtas. Entonces escribimos entre y la segunda fracción impropia. 3 por 5 es 15. 15 más 4 es igual a 19. Entre 5. Entre 4 por 2 es 8. 8 más 1 es igual a 9. Entre 2. Continuamos. Y tenemos ahora la división de tres fracciones impropias. Y lo realizamos de la siguiente manera. Tomamos de la primera fracción de izquierda a derecha el numerador que es el 8. Y lo multiplicamos por los denominadores de las otras dos fracciones. es decir por 5 y por 2. Entre. Y en el denominador tenemos lo siguiente. De la primera fracción tomamos el denominador que es el 3. Y lo multiplicamos por los numeradores de las otras dos fracciones. Es decir por 19 y por 9. Realizamos ahora las operaciones. 8 por 5 es 40. 40 por 2 es igual a 80. entre. 3 por 19 es igual a 57. 57 por 9 es igual a 513. Y tenemos 80 entre 513. Ahora esta fracción ya no se puede reducir. Entonces para concluir. El resultado de dividir estas tres fracciones mixtas es 80 entre 513. Bien amigos gracias por visitarnos. Si te gusto este video suscríbete y dale me gusta.